Hola, mi nombre es Susan Soni y soy psicóloga de niños y adolescentes. Esta semana hemos estado escuchando las noticias sobre un alegado patrón de acoso sexual el cual fue denunciado en las redes sociales por unas jóvenes, lo cual me ha inspirado a mí a hacer este corto video informativo. El abuso sexual infantil ocurre cuando una persona en una posición de poder, ya sea un adulto o un niño mayor, coerciona u obliga a un niño a tener cualquier tipo de actividad sexual forzada, no adecuada. Algunas de estas experiencias pueden ser la pornografía, el acecho cibernético, exhibición de genitales, un toque con índole sexual en cualquier parte del cuerpo. El abuso sexual infantil ocurre mucho más de lo que nosotros pensamos. Nosotros, como profesionales de la salud, como maestros y sobre todo como padres, deberíamos tener el compromiso de educar, de proteger y de empoderar a nuestros niños y adolescentes. Muchas veces me han preguntado si existe un perfil del abusador. No existe un perfil del abusador. ¿Y por qué no? Porque en la mayoría de los casos, estas personas eran gente a quien ellos conocían, con quien ellos se sentían en confianza y protegidos. Estas personas pueden ser familiares cercanos, vecinos, amigos, sacerdotes, maestros, lo que contribuye a que ellos permanezcan callados por una lealtad familiar, por no querer romper vínculos, por amenazas que les han hecho. Por otro lado, existen también los abusadores, como el caso que hemos estado escuchando en las noticias, donde los abusadores ofrecen obsequios, beneficios, a cambio de un intercambio de índole sexual. Estos abusadores son personas que llevan una vida social y profesional normal, por lo que se hace difícil poder tener un perfil. Entonces, ¿existe un perfil de los niños y adolescentes? Pero sí se ha encontrado que existen ciertas características que pueden contribuir a que sean más vulnerables, como lo es una baja autoestima, como lo es la falta de educación sexual. Educación sexual empieza y se enfatiza en casa y va de acuerdo a su etapa de desarrollo, como lo es una baja capacidad de tomar decisiones y de ser asertivos, como lo es una falta de atención, de afecto y de amor. Entonces, ¿dónde está la solución? La solución está en la prevención. La prevención se logra a través de la educación. Y la educación empieza por nosotros, los adultos, para que podamos entonces instruir a los niños y adolescentes. Tenemos que reconocer cuáles son estas señales de que han sido víctimas de un abuso sexual. Estas señales son cambios tanto físicos, emocionales como conductuales. Algunos de estos indicadores son dolor al caminar o al sentarse, inflamación, enfermedades venerias, un trastorno de identidad sexual, un lavado excesivo de manos, un cambio en su conducta donde duermen más o duermen menos, donde comen más o comen menos, una falta de concentración, el no querer ir a una casa donde antes iban, miedos, pesadillas, entre otras cosas. En caso de que un niño, un adolescente, un hijo, les comunique que ha sido víctima de abuso sexual, y ojalá que esto nunca, nunca, nunca les pase, tenemos que mantener la calma, tenemos que mantener nuestras emociones fluyendo. Tenemos que mantener esos canales de comunicación abiertos y escuchar sin juicio. No podemos agobiarlos con preguntas ni ser repetitivos. Podemos preguntarle qué pasó, dónde, con quién, cuándo, pero no por qué. Tampoco podemos decirle por qué no hiciste esto, por qué no reaccionaste, porque aquí solamente hay un culpable y es el abusador. Cuando ellos nos cuentan, vienen con una mezcla de emociones donde se sienten humillados, donde se sienten tristes, con coraje, con culpabilidad en ocasiones, y a veces con ganas de quitarse la vida. Es por eso que es bien importante que ellos se sientan protegidos, que ellos sepan que vamos a estar ahí para ellos, que ellos sepan que les creemos. Nunca, nunca duden de su testimonio. Algunas de las consecuencias del abuso sexual lo son la depresión, la promiscuidad, la baja autoestima, el miedo, el abuso de sustancia, entre otros. Y esto son consecuencias que pasan a largo plazo y a veces de por vida. Por eso la importancia de buscar la ayuda psicoterapéutica lo antes posible para que ellos puedan lograr su balance y su equilibrio nuevamente. También es importante que los procesemos legalmente, el abuso sexual infantil, que hagamos una querella. Y este proceso legal también es sumamente difícil. Es como revivir todo de nuevo. Por lo tanto, tenemos que apoyarlos, tenemos que alabarlos por su valentía, tenemos que reforzar su autoestima y que sepan que vamos a estar con ellos en este proceso cada día. Luego de habernos instruido nosotros como adultos, entonces podemos pasar a educar a nuestros hijos, niños y adolescentes. Es bien importante tener una comunicación asertiva, de confianza, de respeto. Mantener una unión familiar basada en un amor incondicional, donde haya una estructura, una disciplina, donde nuestra meta sea fomentar una autoestima sana, fomentar su independencia, donde ellos se sientan cómodos tomando decisiones. No nos obliguemos a dar besos y abrazos a quienes ellos no quieren. Es importante que ellos se sientan cómodos diciendo que no. Educación sexual, como mencioné al principio, empieza y se enfatiza en casa. Tenemos que continuar educándolos en cada etapa de desarrollo. Educación sexual empieza desde que son chiquititos, enseñándoles que cada parte de nuestro cuerpo tiene un nombre. No decir, no dejes que te toquen tus partes privadas, porque todo el cuerpo es privado. Enseñándoles que hay toques buenos y hay toques malos. A mí me pueden tocar el hombro y sentirme como, ¡ah, qué bien lo hiciste! Pero otros toques, teniéndoles sexual, me hacen sentir incómodo o incómoda. Tenemos que tener la confianza de la comunicación asertiva, como mencioné. De que ellos se sientan en confianza de podernos decir lo que les pasa y de poder decir, ¡no! ¡Basta! ¡Para! Es importante también enseñarles que hay secretos buenos y secretos malos. Secretos buenos son aquellos como una sorpresa de cumpleaños. Un secreto malo es todo aquello que me haga sentir mal, que yo sienta que tengo algo por dentro que me incomoda. Y por eso la importancia de tener a alguien, de podérselo comunicar. Tenemos que enseñarles también que el ciberacoso, lo que está pasando en las redes, es algo que debemos de estar bien conscientes como padres. Es por eso que es bien importante enseñarles a nuestros hijos a navegar con seguridad y con responsabilidad en las redes sociales. Que ellos entiendan los riesgos de difundir fotos, que ellos entiendan los riesgos de brindar datos personales, que ellos entiendan la función y lo que los abusadores quieren lograr con el sexting, con el grooming, con el sextortion. Tenemos que continuar educándonos para poder ser parte de la solución, para poder decir no más al abuso sexual infantil. Seamos un faro en la tempestad. Gracias por escuchar y gracias por estar aquí.